¡Visite el showroom de Maderera Reymondi! Vas a encontrar juegos de living, comedor, dormitorio, regalería y todo en madera. Contamos con venta y colocación de tirantes, revestimientos para pared machimbre, complementos para escaleras y mucho más. Hacé tu consulta al teléfono 480966 o a nuestro mail ramonraimondi.com Maderera Reymondi, en Sarmiento y Capitán Bermúdez, Calves. Cada acción es energía. Sella las puertas y ventanas para mantener la temperatura interior. Somos Energías Conectadas. Provincia de Santa Fe. En Argentina, ciudad de Galvez, situada a 400 kilómetros al norte de Buenos Aires, Tadeo Cerveni, sociedad anónima, fiel a su compromiso con la excelencia, produce en su planta industrial de más de 100.000 metros cuadrados transformadores, con los más exigentes estándares de calidad, que garantizan el perfecto desempeño de las redes de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica. Apoyando al deporte de nuestra ciudad. Si compras en Autoservicio La Mabel, en Galvez, ahorras todos los días. Martes, descuentos del 10% con débito Banco Macro. Los miércoles, si pagas con tarjeta Mutual San Carlos, 10% y con tarjeta Crédito Banco Santa Fe, 20% de ahorro. Santa Fe débito, 10% de descuento. Y no te olvides, los viernes y sábados te bonificamos un 10% si compras con efectivo o débito. Autoservicio La Mabel. Tradición y calidad. 20 de junio y Alberti, Galvez. Estación del Centro, 95.7. Cooperativa Agrícola Ganadera de Bernardo de Irigoyen Limitada. Acupio de cereales y oleaginosas. Remate Feria en Bernardo de Irigoyen y Colonia Aldao. Agroquímicos, fertilizantes, asesoramiento técnico. Juan 23 128, teléfono 034 66 494 025 y 034 66 494 323. Bernardo de Irigoyen. Seriedad y responsabilidad. Aleja a los fantasmas de tu cabeza. San Cristóbal. Seguros Generales. Pensá en lo importante. Playground Deportes. Es el lugar en Galvez y Zona donde podés encontrar todo lo que necesitas para tu deporte favorito y tiempo libre. Las mejores marcas. Descuentos por pago contado y débito. Todas en las tarjetas de crédito. Vení. Sé parte del mejor equipo. Playground Deportes. Belgrano 517 Galvez. Cada acción es energía. De noche, apaga la llama del piloto de calefones y termotanques. Somos Energías Conectadas. Provincia de Santa Fe. Provincia de Santa Fe. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenos días. Esto es 10 Noticias. El noticiero central de Canal 10 para Galvez y la zona. Y también para FM 95.7, Estación del Centro y Canal 20 de Bernardo de Irigoyen. Cielo despejado en Galvez y la zona con una temperatura actual de 14 grados y una humedad del 66% con una sensación térmica de 12 grados. La Escuela Superior de Comercio número 44 comunica que hasta el 21 de junio se encuentra abierta la inscripción a exámenes de alumnos con espacios o unidades curriculares previas, libres por inasistencia y para complementar estudios. Bueno, este fin de semana, el día domingo, se realizaron las elecciones generales en nuestra provincia. Y bueno, una de las categorías era intendente. Donde el ingeniero Mario Fisora, actual intendente de nuestra ciudad, fue nuevamente reelecto para llevar un periodo nuevamente de 4 años con una cantidad de votos de 5.872. Se había polarizado realmente la elección con Hugo Quiroga del Frente Progresista Cívico y Social, que sacó 4.077 votos. Pero estuvimos hablando con el ingeniero Mario Fisora una vez conocido el resultado. Nuevamente, de manera mayoritaria, la gente nos ha dado este respaldo. Que la verdad que más allá de sentir el orgullo y la emoción de que a uno, al vecino de Galvez, lo vuelva a elegir, la verdad que es una responsabilidad mayúscula. Cada periodo que uno asume como gestión de un municipio, indudablemente que a medida que las ciudades van creciendo, van proyectándose, indudablemente que siempre es una responsabilidad mayor. Así lo asumimos. Pero en este momento de emoción, de profundo sentimiento, más un día como hoy, donde he podido estar junto a mis hijos, junto a mi padre, hoy es el día del padre, más allá de tener, indudablemente, que afrontar un proceso electoral o un día de elecciones. Pero quiero, fundamentalmente, agradecerle a toda la gente, a todos los que de una o de otra manera nos acompañaron en todo este proceso que ha sido muy largo, porque tuvimos que, primero, dirimir la candidatura a través de las elecciones internas abiertas o obligatorias al día 28 de abril. Y bueno, y exponernos hoy también, después de varios meses, a la voluntad popular en las elecciones generales. E indudablemente que, como les decía, es mucha la emoción que uno siente, mucho el compromiso, mucha la responsabilidad, pero también mucho el agradecimiento hacia todos, hacia todos los que, desde el primer día, pusieron su granito de arena para que esto hoy sea una realidad, porque esto no es el resultado de un intendente o de un concejal o de un gobernador. Esto es el resultado de mucho trabajo de todos los días, pero también de mucho esfuerzo, mucha dedicación, mucho empeño y mucho acompañamiento de la gente, que indudablemente está detrás de uno apuntalándolo, la gente que me acompaña, los compañeros que me acompañan en la gestión de gobierno a través de mi gabinete municipal, también aquellos que integran el cuerpo legislativo y que son afines a nuestro proyecto político, los militantes, los militantes que todos los días en la unidad básica venían a poner su esfuerzo, que caminábamos las calles, que tratábamos de hablar con el vecino, con la gente, que participábamos de distintas reuniones. Indudablemente mucha gente, los que hoy estuvieron con la luz cortada, indudablemente con un fin de semana, con las inclemencias del tiempo que tuvimos que vivir, que estuvieron aquí desde las 7 de la mañana para ir a sentarse a las mesas en las distintas escuelas para fiscalizar la elección. Aquellos que también estuvieron manejando vehículos, tratando de llevar a toda esa gente que no podía movilizarse por motus propios y bueno, nos llamaban para que vayamos a buscarlos y a acompañarlos y llevarlos a las escuelas. Mucha gente, e indudablemente que a todos ellos hay que estarles profundamente agradecidos por este momento. También a las demás listas, a todos aquellos que compitieron, que también se expusieron a la voluntad popular, porque es importante por la democracia. Más allá de que a uno le haya tocado ganar, indudablemente que hay otros que también han competido, han puesto sus esfuerzos, sus ideas, y más allá de algunas cuestiones menores, creo que ha sido una campaña limpia, donde la gente eligió y hay que felicitarlos a todos. Así que, por supuesto que desde aquí, desde el lugar que me toca también convocar a todos, a todos los representantes de las distintas fuerzas políticas, porque ahora sí, ahora tenemos que hacer realidad lo que dijimos. Y más allá de seguir trabajando, de seguir poniendo de pie, de seguir llevando adelante la gestión del Estado, es el momento de que todos los galvenses nos juntemos, nos sentemos en una mesa a discutir el Galvez del futuro. Y para eso van a estar convocados tantos Carzan Martino, como Hugo Quiroga, como todos aquellos que se expusieron a la voluntad popular y a todos los que ellos representan. Distintas instituciones del quehacer comunitario, distintos sectores de la política. Todos tenemos que discutir el Galvez de los próximos 20 años y a eso los vamos a convocar. Más allá de que a uno le toque seguir llevando adelante los destinos de esta ciudad y administrando fundamentalmente el Estado municipal. Así que, no me queda más que agradecerles a todos, a todos, a mi familia, a la gente que me acompaña, a mis compañeros de gabinete, a todos los militantes, a compañeros que se han expuesto también dentro de nuestro proyecto en las internas abiertas, como el contador Marcelo Comelli, como Germán Bacarela, que también se han expuesto, como toda mi lista de precandidatos a concejales sumar, en aquel momento que han puesto todo su esfuerzo, para que hoy también el peronismo, el justicialismo de nuestra ciudad incorpore a partir del diciembre dos legisladores locales, como son Tucci Lamberto y Hugo Basiniana, van a ser dos concejales también que nos van a representar y que se van a sumar a discutir indudablemente el futuro de nuestra ciudad. Así que, agradecidos a todos, no me quedan más palabras que agradecimiento y por supuesto decirle a la población de Galvez que voy a seguir poniendo todo mi esfuerzo, mi compromiso, mi experiencia en todos estos años de llevar adelante la gestión del Estado, pero fundamentalmente la responsabilidad que hay que tener para administrar una ciudad como la de Galvez. Gracias, Intentor. Si hablamos de Internet, Secnet te cuenta que un video por YouTube necesita 3 megas, los videos que se reproducen automáticamente en Facebook necesitan 3 megas cada uno, un TV 4K, Ultra HD necesita 15 megas para él solo. Ante cualquier inconveniente, realiza y asenta tu reclamo en nuestras oficinas de San Martín y Dorato o al teléfono 517-000. Segnet, Telefonía e Internet, con el respaldo de Cooperativa Eléctrica de Galvez. Bueno, continuando un poquito con el tema de las elecciones del domingo pasado, también se renovaba el tema de senador por el departamento San Jerónimo. El electo fue el doctor Leonardo Diana por el Frente Progresista Cívico y Social que cosechó en Galvez la cantidad de 6.252 votos y a nivel departamental 20.478 votos. El que lo sigue fue el ingeniero Guillermo Chilene por el Frente Juntos que sacó 4.117 votos acá en la ciudad de Galvez y el total en el departamento 17.137. Pero hablamos con el nuevo senador que va a ser por el departamento San Jerónimo, el doctor Leonardo Diana del Frente Progresista Cívico y Social. Bueno, la verdad que es una emoción muy grande, muy profunda. Recibí la noticia porque me quedé en casa esperando un poco con mi familia, que me contiene, que estamos juntos, estamos festejando el Día del Padre y la verdad que fue una emoción muy grande. Un logro colectivo, porque esto no es un logro de una sola persona, sino de un puñado de hombres y personas que nos han acompañado, hemos transitado toda esta etapa de elecciones durante más de tres meses, tratando de dar un mismo mensaje a los vecinos del departamento San Jerónimo, que queríamos estar con ellos, que queríamos estar presentes en todas las comunas. La verdad que esto fue entendido muy bien. Los vecinos me dieron su voto y esto es un gran compromiso para mí. Quiero destacar también el acompañamiento que tuve de Elida Racino, mi compañera de Las Pasos, que hoy por hoy estuvo al pie del cañón y estuvo presente en todas las charlas, en todos los lugares que íbamos. También, por supuesto, agradecerle a mi equipo de trabajo, a Mateo, a Mariano, a Germán, a todo el mundo y la verdad que es un logro histórico esto que hemos logrado. Hacía más de 26 años que no teníamos un senador radical, en este caso del Frente Progresista, en estos últimos años. Es un logro muy grande. Lamento el resultado en la provincia, pero bueno, hoy nosotros estamos festejando en este local partidario porque la verdad que con muy pocos recursos logramos vencer a un aparato muy grande. Mucho esfuerzo. Era horas andando en auto, kilómetros recorridos, horas fuera de casa, lejos de la familia. La verdad que era muy importante. Este triunfo, la verdad que representa también un anhelo muy grande que teníamos. Y a veces fracasamos. Y me estoy refiriendo también a las elecciones que tuvo el doctor Lisandro Mana, las que tuvo en su momento Dorato. Hoy hablaba con Telmo Bonancia. La verdad que las frustraciones que teníamos durante muchos años hoy se transforman en un triunfo. Y esto es una gran satisfacción para todo nuestro grupo que viene luchando de hace rato y que queríamos tener un logro de esta magnitud. Y ahora a descansar, a pensar, a acomodar las ideas para el futuro. ¿Cómo va a ser? El descanso es muy corto porque ya tenemos que empezar a formar un grupo de trabajo que le dé respuesta a este departamento. Y no tengas duda que vamos a tener un grupo acorde a las necesidades con gente idónea. La verdad que hay que formar gente idónea. Y la verdad que quiero destacar un poco lo limpio que jugamos en esta campaña porque se nos ha tildado de movrientos. Y la verdad que a mí me enoja mucho porque sacaban solicitadas o comunicados urgentes, ensuciándome. La verdad es una falta de responsabilidad de todos los informantes también. Quiero decir que lejos de eso se han metido con mi vida personal. Y yo estuve en la campaña criticando una gestión, no una persona. Así que creo que la gente lo entendió. Ha votado otro tipo de hacer política. Hemos cambiado también una estructura que durante muchos años ha ganado elecciones y no ha dado una respuesta al pueblo. Así que bueno, bienvenida a hacer este triunfo. Estamos muy contentos. Y ahora a dar una batalla importante en el departamento que es tratar de cambiar ciertas situaciones y ciertas cosas que se están dando en el departamento que lo tenemos que revertir. Tenemos un par de prensa de la unidad regional 15, el departamento San Jerónimo, donde dice, colón de esclarecimiento de robo. Siguiendo precisamente las 22 horas del domingo 16 de la actual, se realiza procedimiento por parte de empleados de los Puma, quienes interceptan, mientras circulaban por ruta nacional número 11, a la altura del kilómetro 419, un vehículo multicarga marca FIA, modelo 125, color roja, que iba con sus luces apagadas. Se procedió a la identificación de sus ocupantes, dos masculinos mayores de edad, oriundos de esta localidad, los cuales transportaban un compresor, una batería de camión y un par de zapatillas, a lo cual al preguntar por su procedencia, los masculinos titubearon al responder, por lo que se los traslada a sede policial en calidad de demorados, y según los dichos elementos se lo había prestado su patrón de la localidad de Galvez, el cual es citado, y el mismo manifiesta que todos los elementos mencionados, más un teléfono celular que también poseían entre sus cosas, los demorados eran de su propiedad y habían sido robados. El fiscal en turno ordenó la aprehensión de los masculinos, quedando alojados en la alcaldía de esta unidad. Barranca, accidente de tránsito, en la noche del día sábado, próximo pasado, en la autopista Brigadier López, a la altura del kilómetro 81, mano de circulación norte-sur, se produjo un accidente de tránsito, donde por causa de establecer una automobie Fiat Duna, conducido por César Peralta, de 40 años de edad, quien era acompañado por Elizabeth Martínez y Osvaldo Charpentier, todos misiliados en Capitán Bermúdez, sin intervención del tercero, pierde el control de su conducido, produciendo el vuelco del vehículo. A consecuencia del suceso, el conductor quedó atrapado en los rodados, siendo liberado por personal de bomberos voluntarios de la localidad de Barranca, y seguidamente los tres ocupantes fueron trasladados al sanco local, donde se ha minado por médicos de turno, se decidió el traslado del señor Peralta al hospital Cuyen, de la ciudad de Santa Fe, y los restantes al sanco de la ciudad de Coronda. Por último, Galvez, incendio, siendo aproximadamente las 3.30 del día sábado 17, en una vivienda de calle Hipólito Yrigoyen, de la localidad de Galvez, se produce foco ignio, el cual fue sofocado por bomberos voluntarios, y su moradora, una femenina de 89 años, fue socorrida por personal policial y trasladado al sanco local, determinando lesiones de carácter leves. En la categoría de concejales, se renovaban tres bancas, dos terminaron siendo para el Frente Juntos, o sea, van a ser para Gustavo Tucci Lamberto y Hugo Basiniana, y la tercera banca para Emanuel Boero, del Frente Progresista Cívico y Social. Estuvimos hablando con los tres, primero hablamos con Hugo Basiniana y Gustavo Tucci Lamberto, del Frente Juntos. Bueno, la verdad que sí, no lo puedo creer todavía, pero bueno, uno cuando se mete en esto y uno le dan la posibilidad de estar en una lista, y primero, sabíamos que había posibilidades, pero bueno, hoy los ciudadanos, los vecinos, confirmaron de que sea así, y hoy, después de muchos años, volvemos a tener dos concejales justicialistas, así que bueno, la verdad que muy contento. Un compromiso muy grande. Sí, mirá, yo estaba, la verdad que estoy re tranquilo, porque ahora viene la función, en diciembre, que es lo que a mí me gusta, o sea, tal vez sin prometer nada, ahora tenemos que estar y trabajar, que es lo que me gusta a mí. Uno, cuando decide esto, trata de poner todo su cuerpo, de poner todo lo que uno hizo cuando es docente, como persona, y eso es lo que quiero llevarle a la gente, que tengan un concejal, dos concejales, más Emanuel, que aprovecho para felicitarlo, junto a Tucci, que vamos a los tres, y a Caro Cancián, ¿no? Que la verdad que fue una elección muy limpia, que es lo que quiere la gente, hoy ya no quiere más que andemos con grietas, ni con cosas raras, sino con propuestas, y yo creo que eso, la verdad que fue una campaña extraordinaria, a nivel local, departamental, provincial, así que bueno, la verdad que muy contento. Bueno, muchísimas gracias, quiero agradecer a toda la gente que confió en nosotros, a todos los compañeros de la agrupación, como dije recién, felicitar a todos los que han ganado su elección, a compañero Mario Fisores, que es una elección excelente, a Omar Perotti, que estamos viendo que estamos arriba, muy importante para nosotros, a Guille Chilemi, por la elección que hizo, la verdad que es una excelente persona, la gente lo ha conocido y tiene mucho, mucho para dar, y bueno, por supuesto, a toda la agrupación, primero la gente, desde el primero al último, no los voy a nombrar a todos, porque son muchos, pero todos, todos, de cada uno es esta elección que hemos podido ganar, a Hugo Basiniana, compañero mío de lista y de banca seguramente, y a cada uno de los miembros de la lista, de los que estuvieron en las PASO y de los que nos acompañaron ahora en las generales de la lista concejal. Bueno, emocionado estar a las lágrimas este video recién. La verdad que sí, y no puedo hablar mucho porque estoy muy emocionado, pero porque sé el desafío que es más en esta circunstancia del país, hay mucha gente que no la está pasando bien, bueno, nosotros queremos hacer todo lo que podemos y estemos a nuestro alcance y convocar a todas las fuerzas políticas, institucionales, todo para poder tener a Galvez como punto principal de vivir mejor en cada uno de los habitantes. ¿Y ahora a pensar, a descansar un poco mañana, a pensar en el futuro? La verdad que el descanso es relativo, un poco baja la tensión con respecto a las elecciones, pero no podemos descansar porque nosotros hemos recorrido la ciudad varias veces y nos acordamos de todas las personas que nos han hecho pedidos, que nos han elevado su proyecto, que nos han dado su inquietud, así que bueno, nos corresponde cumplirlo con lo que prometimos. Informa la cooperativa agrícola ganadera de Bernardo Dirigoyen, limitada. El presidente de la Federación Agraria Argentina, Carlos H. Tony, participó de los anuncios realizados por el presidente de la Nación, Mauricio Macri, en el frigorífico La Pompeya, en donde informó sobre el acuerdo alcanzado con China porque se habilitó el ingreso de carne porcina argentina a dicho país y se autorizó a 25 establecimientos a exportar con ese destino. Son muy buenas las noticias para el país en general, teniendo en cuenta que China es el principal consumidor del mundo de cerdo, también es importante el avance logrado por el que se señala que Senasa comenzaría a tener potestad para probar directamente a otras plantas a exportar carne a ese país. Así lo indicó H. Tony luego de los anuncios, pero agregó, sin embargo, como representante de pequeños y medianos productores, debemos señalar que por la falta de políticas adecuadas, muchos de nuestros porcina y cultores salieron del circuito productivo. Si bien volver a la actividad no es un proceso tan largo en términos de tiempo, para hacerlo se requeriría de un acceso a financiamiento para lograr una capitalización que sería muy difícil de llevar adelante ahora por las condiciones económicas del país. Así lo informó la cooperativa Arícola Ganadera de Bernardo de Ligoya Limitada, que anuncia que su próximo remate de feria es el 25 de junio en Colonia Aldao. Aquellos interesados pueden recabar informes en la oficina de la cooperativa en Juan 23 128 o comunicarse al teléfono 03466-424-025. Así lo informó la cooperativa Arícola Ganadera de Bernardo de Ligoya Limitada, que anuncia que el próximo 25 de junio es su habitual remate de feria en Colonia Aldao. Continuando con las notas, hablamos también con el nuevo concejal por el Frente Progresista Cívico y Social, Emanuel Boero. Ya tenemos bastantes mesas escrutadas y bueno, parece ser una realidad. Esto por lo que tanto trabajamos como equipo, toda esta gente que está hoy con nosotros acompañándonos, Vale y Martín, ambos dos acá a mi costado, parte de la lista, pero además toda la gente que nos acompañó y que trabajamos en esta campaña. Así que bueno, ofreciendo a Alve una propuesta distinta, demostrando que tenemos ganas de trabajar y bueno, eso creo que la gente supo escuchar y nos está dando la oportunidad. Así que creo y estamos convencidos como grupo que vamos a estar a la altura de ese desafío. Un nuevo compromiso a partir del 10 de diciembre. Así es, así es. Ahora bueno, a bajar un poco las intensidades y bueno, a partir del 10 de diciembre nos tocará ocupar una banca y esperemos que ya llegue ese día para ponernos a trabajar como estuvimos diciendo y trayendo cosas para Galve y trabajando para Galve y eso. ¿Va a seguir caminando y recorriendo todos los barrios y hablando nuevamente con los vecinos? Sí, sí, de eso se trata. Bueno, ahora estamos con el chimichurro un poco arriba. Pero bueno, la idea es, como lo dijimos, tener un consejo de puertas abiertas, trabajar con la gente, lograr traccionar fuertemente para trabajar, para tener proyectos, para que las instituciones, todo lo que hace al hacer social de Galve pueda a través nuestro canalizar y tener propuestas. Y siempre, como lo venimos diciendo, todavía no está definido quién va a ser el intendente de la localidad. Falta esperar un poquito, pero quien sea el ejecutivo, ahí estaremos nosotros para trabajar. Y lo mismo hacia arriba con el gobernador, con senadores y demás. O sea, todo es nuestro desafío trabajar en conjunto. Recién, bueno, veníamos de hablar también con Hugo Basiñana, otro electo concejal, y obviamente que enviaba las felicitaciones para Emanuel Boero, y hablaba de la gente joven que va a ingresar al cuerpo deliberativo. Sí, sí, la verdad que bueno, se da en esta ocasión que la renovación es completa. Los tres que tenemos la posibilidad de entrar, tanto Tucci como Hugo, que bueno, aprovechamos para felicitarlos también. Es la primera vez que van a ser parte del cuerpo legislativo. Así que bueno, doblemente emocionados y motivados para trabajar, para trabajar en equipo con las distintas fuerzas políticas. Así que ahí está el desafío por delante. Pasando al tema de deporte, se están disputando las Olimpiadas de Santa Fe Juega. La semana pasada estuvimos con Alejandra Prioto, donde se estaba disputando la disciplina de volei en el Club Deportivo Jorge Nubri. Sí, buen día. Estamos en el torneo local de volei. Las categorías son sub-15 y sub-17, varones y mujeres. Y bueno, están realizando el torneo. Bueno, ¿qué escuelas están participando hoy? Las escuelas de Galvez, la escuela de comercio número 44 y colegio del Calvario. La escuela técnica 456. Y tenemos escuelas de localidades vecinas que nos están participando también. De la vecina localidad de López, Bernardo de Irigoyen y también Irigoyen. Buenísimo. ¿Cómo responden los chicos ante esta actividad? Bueno, realmente es una actividad muy linda. Ellos están entusiasmados y bueno, se nota que están en un buen nivel. ¿Cuántos chicos hay aproximadamente hoy? Sí, hoy tenemos la cantidad de 160 alumnos. Buenísimo. ¿Qué sigue después de esta instancia? Bueno, la semana que viene, que es el 19 de junio, tenemos el torneo de atletismo. Lo realizamos acá en la pista de atletismo del Club Jorge Nubri. Y también, como somos sede Galvez, tenemos localidades vecinas que también participan. Bueno, Alejandra. Y luego de acá llegan las departamentales, ¿no? Sí. De esta instancia local, los ganadores pasan a la instancia departamental a fines del mes de julio. Cielo despejado en Galvez y la zona con una temperatura actual de 14 grados, con una sensación térmica de 12 y para hoy se espera una máxima de 16 grados. Tenemos los datos de lluvia de todo este fin de semana. En Bernardo de Rigoyen, en total llovieron 43 milímetros. En Coronda, 20. Galvez, 35. Barrancas, 33. Heller, 49. López, 52 milímetros. Veamos lo que dice el pronóstico extendido del tiempo para esta semana. Para mañana miércoles tenemos buen tiempo. Tiempo despejado, mínima 11 grados, máxima 21. Para el día jueves, cielo parcialmente nublado, leve ascenso de la temperatura, con una mínima de 14 y una máxima de 23 grados. Y para el día viernes, nublado e inestable, ya para la noche, con una mínima de 14 y una máxima de 21 grados. Esto fue el pronóstico extendido del tiempo. Datos administrados por el Servicio Meteorológico Nacional. Hasta aquí las noticias de Canal 10. Los invitamos a continuar viendo la programación del canal, como así también la del canal 20 de Bernardo de Rigoyen. O escuchando FM 95.7, Estación del Centro. Ya se viene la movida tropical con Ariel de Negri. Nos volveremos a reencontrar mañana en el horario habitual de las 12.30. Pasen ustedes muy buenos días. Gracias. 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 Gracias.